La esposa de un agente de la PNC fue asesinada por desconocidos en la colonia Altos del Tejar del municipio de Tonacatepeque. Las autoridades revelaron que la mujer tenía más de 20 impactos de un arma calibre 9 milímetros. Comenzamos. La víctima, Leonor Galdámez Guzmán, de 39 años, fue sorprendida por varios sujetos cuando trabajaba en una pequeña pupusería. Aparecen los sujetos y según las versiones preliminares que se han obtenido por el momento, se personan, se ponen frente de ella y empiezan a disparar. El cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego y a pesar de la hazaña con la que se cometió el crimen, se desconocen los motivos. Le hicieron alrededor de 26 detonaciones. Por la cantidad de casquillos no pueden haber sido percutados de una sola arma. Sin embargo, trascendió que la mujer es la esposa de un agente de la PNC. Ahí nos dijo una señora de la tienda que es la de la venta de la puposa. Sí, es esposa de una policía. Ah, ¿no, hombre? Sí, un compañero que estaba ayudando ahí. Ah, o sea que es la señora y es esposa de un oficial. Pero la fiscalía explicó que las personas de la zona no brindaron información y esto complica las investigaciones. Por el tipo de hecho, las personas están un poco negativas a querer poder dar información, verdad. Dos miembros de la corporación se mostraron preocupados por los constantes ataques de los grupos criminales a sus familiares. A mi esposa la mataron hace un año. De la misma manera. De la misma manera. Veinte bombas le pegaron. Entre dos se la mataron. Tras un operativo, la policía capturó a un sujeto en vías de investigación. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Tricho.